Ya no soporto el encierro Que día ya es ni me acuerdo Que estará pasando afuera A cualquier hora me duermo Sin ánimos me despierto La cosa no está tan buena Ya no soporto el encierro Que día ya es ni me acuerdo Que estará pasando afuera A cualquier hora me duermo Sin ánimos me despierto La cosa no está tan buena Tantas ganas de salir con mi gente Compartir, llevar a mi niño a la escuela Que se pueda divertir Verlo jugar y reír Y que visite a la abuela Con eso sería feliz Pero como no es así Mi alma llora y se queja Y también mujer sin ti Es más difícil vivir Nuestro amor en cuarentena Ya va como mes y medio A mi familia me aferro Voy chequeándola la cena Oro y pido al Padre Eterno Que nos libre de este infierno Y que sane nuestra tierra Ya va como mes y medio A mi familia me aferro Voy chequeándola la cena Oro y pido al Padre Eterno Que nos libre de este infierno Y que sane nuestra tierra Y preocupado por ti Cuando esto llegue a su fin Agarraré carretera Nos volveremos a unir Creo que te voy a pedir Si a mi eterna compañera Se fue marzo Y llegó abril el verano Aprieta el zinc Pero no me desespera Me desespera es sentir Hoy tus labios carmesí Ya no quiero cuarentena